Todo lo que está pasando con Begoña Gómez y Gana, pero el origen fue el siguiente. ¿Se acuerdan ustedes de esta noticia que decía de La Vega reaparece Radiante para presentar su nuevo proyecto? Decía María Teresa Fernández de La Vega ha vuelto a reaparecer en un acto de su fundación junto a Emilio Botín, la ex-vicepresidenta más Radiante, incluso que en su última aparición pública ha mostrado su nuevo proyecto en el que pretende apoyar ¿a quién? A las mujeres de Gana. Gana, concretamente las dirigentes ahora, la presidente de la Fundación Mujeres por África, que está patrocinada por el máximo representante del Banco Estatander, Emilio Botín. La agrupación pretende impulsar el programa Gana Gana, Gana Winch, destinado a apoyar y formar a las mujeres ganesas en educación, atención sanitaria y liderazgo social. Pues vamos a ponerlo ahí, porque con esto se acuerdan, con Zapatero, empezó a darse unas cantidades de dinero a ONGs y a África, donde iba el señor Moratinos, donde vieron ustedes cómo iban haciendo el ridículo los representantes del gobierno socialista.